Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, Convocatorias México. Te da la bienvenida a un video más desde tu canal que te brinda noticias a la brevedad. Vamos a brindarte esto tan importante que debes de conocer. Hablemos sobre el programa de becas para el bienestar Benito Juárez de la beca del nivel de educación básica. Se adelantan pagos dobles en octubre, queridos amigos. ¿Sí? Quédate hasta el final de esta información, no te confundas, quiero brindarte esto de una manera muy precisa para que puedes llevarte esta excelente información. Así que esto es urgente sobre las becas Benito Juárez. Si aún no recibe, si aún recibes tu apoyo por medio de lo que vienen siendo antes mesas de atención, este día recibirás tu pago. En días pasados la Coordinación Nacional de Becas comunicó información muy importante para todos sus beneficiarios, los cuales forman parte de las becas Benito Juárez, y cobran su apoyo de distintas maneras. Órdenes de pago por medio de las sedes operativas de pago, depósitos bancarios y nuevos beneficiarios. Desde el mes de febrero dio inicio con el proceso de cambio del pago para las personas, para las tarjetas del bienestar. Todos los beneficiarios que cobraran su apoyo por medio de las mesas de atención, para que a partir del segundo periodo estos recibieran su apoyo por medio de los depósitos bancarios. Pero no todos los beneficiarios han recibido su tarjeta, y algunos aún cobrarán su pago por medio de las sedes operativas de pago. Por ello hoy quiero compartirte cuándo se te otorgará tu pago correspondiente a la tercera emisión. Esto dijo la Coordinación Nacional de Becas. De acuerdo al comunicado del día 27 de septiembre, si ustedes quieren o pueden buscar por su parte también, la Coordinación Nacional de Becas dio a conocer información muy importante para los beneficiarios de la beca Benito Juárez. Esto fue lo que dijo la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Si tu familia es beneficiaria desde antes de julio del 2023 y cobras su beca por orden de pago en una sede operativa temporal, antes mesas de atención temporal, en diciembre podrás consultar en el buscador de estatus la sede, fecha y hora a la que deberás acudir para recibir tu beca o acercarte con el personal de tu plantel para conocerla. Con lo mencionado por la Coordinación Nacional de Becas para el pago se les otorgará durante el mes de diciembre para conocer la fecha exacta y de su pago deberán ingresar al buscador de estatus y tener a la mano su curva. Hay que entrar al enlace para realizar el procedimiento siguiente. Miren, vamos a entrar a lo que viene siendo esta página que voy a mostrar en pantalla, permiten unos segundos. Tienen que entrar a esta página oficial del gobierno de Coa. Aquí vamos a agregar la CURP. Ya que ya estando en esta página, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a escribir la CURP del beneficiario, o sea del estudiante. Van a ingresar a la plataforma y dirigirse al apartado de becas emitidas. Y en esa sección podrán ver si ya tienen la fecha, lugar y hora para ir por tu pago. Ahora que ya sabes qué día te corresponde recibir tu apoyo de las becas Benito Juárez, si recibes tu pago por medio de las sedes operativas temporales. Ahí te va a indicar exactamente cuándo tienes que acudir. Pero hay que, y todo, todo, todo pasa por esta parte, amigos. Dan clic para el CURP del beneficiario, le dan clic, no soy un robot, llenan esto, verifican esto, y luego dan clic en buscar y seguidamente se van a mecar. Becas emitidas y de esa manera pueden consultar ustedes esta información para que ustedes puedan recibir este pago doble. Así que, ojo, espero que lo puedan realizar de una mejor manera. Les deseo éxito. Sean pacientes. Los veo en el siguiente video.